¿Le platicó el director de seguridad pública relacionado a un agente municipal acusado de anuncio sexual? Totalmente, este no es un caso nuevo, es un caso que yo ya conocía, bueno me habían enseñado un video hace unas semanas, un video bastante oscuro y difuso, pero más o menos lo pude ver, y está ya en manos de Fiscalía y de las autoridades. Estos hechos son muy delicados, entonces obviamente yo repruebo totalmente cualquier acto que un servidor público haga, tiene que ser obviamente castigado, sin embargo, tiene que haber pruebas suficientes, tiene que haber investigación. No puedo emitir a una opinión si no hay una investigación previa. El policía no fue despedido como por ahí leí, simplemente se le suspendió, pero no se le despidió, y es un nada más quería aclarar ese término. La investigación, pues ya la hice. La investigación, pues ya la hice.